amenazando con atentar contra la infraestructura de templos religiosos en Ocaña y obligando a trabajadores de parroquias y a personas de la tercera edad a desembolsar sumas de dinero, es como operaba alias Luisito, un ciudadano de procedencia venezolana que recientemente fue capturado en el municipio por el delito de extorsión. El arresto fue posible gracias a las denuncias realizadas por la comunidad y el trabajo conjunto con las autoridades, logrando identificar al individuo para posteriormente llevarlo ante la justicia. El ciudadano estaba especializándose en extorsionar personas que tienen que ver con templos religiosos, casas curales y demás personas dedicadas a la religión. Este ciudadano aparte de extorsionar de pronto a algunos comerciantes y demás, vio muy fácil que estas personas, de pronto señoras adultas, gente de familia, gente de pronto sin malicia, llegaban a estos sitios, les decían que iban a atentar contra funcionarios de las mismas parroquias o contra la infraestructura, iglesias y demás y les exigían dinero. Este ciudadano está siendo en este momento dejado a disposición de la fiscalía y en pocas horas sabremos qué medida le dan en la rama judicial. El arresto de alias Luisito se produjo en flagrancia cuando hacía efectivo el cobro de una extorsión. Es un ciudadano venezolano, no tiene residencia fija, se quedaba en diferentes hostales y demás con el fin de hacer la inteligencia delictiva para ver dónde operaba y dónde extorsionaba a estas personas. Fue una captura en flagrancia ya que en este momento estaban solicitando dinero a una funcionaria de un templo religioso. El capturado quedó a disposición de la fiscalía donde se espera sea cobijado con la medida intramural para que no siga afectando a la comunidad.